¡Muy buenas a todos buscadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Estamos justo donde lo dejamos, no penséis que me he olvidado de este juegazo, de la sala en general Porque como os dije, la voy a subir enterita Pero ya os digo, disculpadme muchísimo porque es que he estado súper liado ¡Uh! Madre mía, vaya voz Ahora mejor, perdonadme Como decía, he estado súper liado con temas tanto de clase como de otros juegos que estoy probando, estoy grabando, estoy haciendo, como os digo, pruebas Y bueno, tenemos aquí a Nick Casi Capitán, a ver qué le pasa ¡Anda mal, algo sin importancia! Simplemente que ser bien decapitado, Podmore no me deja entrar en el club de cazadores sin cabeza Al parecer solo aceptan a los que tengan la cabeza totalmente separada del cuerpo Lo siento mucho ¡No os detuvéis, joven Potter! Como dije, no reviste importancia Esto no era de la primera película, el comentario que acaba de hacer, vamos, me suena que así es, pero bueno, es igual Como decía, he estado liado con muchísimos juegos que estoy probando Está también complicado el tema con las clases y demás, así que bueno Esto ya está solucionado y vamos a seguir dándole cañita a Harry Potter Así que aquí estamos de nuevo, gente La verdad es que echo de menos siempre muchísimo jugar a estos juegos, es dejar de jugar, dejar de grabar y ya tengo otra vez ganas de volver a darle Mira, se da bugue a Harry y va con la varita en alto Si no me equivoco nos tocaba clase de vuelo, pues nos dijo nuestro querido amigo Ron ¡Qué bonito! ¡Qué chulo la vidriera! Da un toque ahí, genial Aquí está Ron, como veis los gráficos han mejorado muchísimo desde la piedra filosofal Y allá vamos a la clase de vuelo, como os dije una de mis favoritas y creo que de las vuestras también Y lo único que no me gusta es que el colegio no es como la piedra filosofal, no es totalmente libre Creo que va como por fases y esto no mola mucho Pero a ver si luego en el futuro eso cambia o al menos puedes ir investigando todo ¿Dónde está Neville aquí? Neville, ¿no? Sí, es Neville Bueno, vamos para allá, porque ver la clase... ya, prácticas de vuelo Y mira, enfocan a Neville por la que dio Vale, pues vamos a hacerlo A ver, pues ya estamos... ¿no? Sí Fácil Vale, pues vamos a bajar Lo malo es que no me acuerdo... a ver... Parece que conservas intacto tu don para el vuelo Vamos a pasar a algo más difícil Os recuerdo que yo cambiaba los... los controles De... me parece que me gustaba más el invertido Pero a ver si así va bien Vale, pues vamos a intentarlo Vale, en principio está bien así O... no, 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 así no me gusta, lo siento, eh Vamos a cambiarlo en un segundín Eh... vuelo... normal Creo que... a ver, así Vale, sí, así, sí Vale, este es bastante más sencillito Que... en la Pidra Filosofal Diez puntos Y ahora el examen Te pondré una nota en función de lo bien que hagas el... Tenemos que sacar matrícula de honor como sacamos en el primero, eh Volando todos los aros que puedas en el tiempo marcado He lanzado varios encantamientos para que algunos aros se muevan Y otros se hagan más pequeños a la puerta No estéis preparados Madre mía La señora Hooch esta nos quiere... Nos lo quiere poner complicado Pero bueno, vamos a... vamos a hacerlo No sé si me gustan mucho estos controles Creo que me molan más los otros Vale, en principio vamos bien Me voy a poner los otros En verdad es que soy un tiquismiquir Eh... hola, pero sí Me los... o sea, no lo entiendo Un momento Vale, están en normal ahora Es que... o sea, los había puesto normal Bueno, es igual, vamos allá No, no fastidies No lo hemos cruzado Vale Vamos a intentar... No, tío Como nos la lía, eh Los aros Vale, sí, sí lo hemos cruzado Llevamos a los dieciséis Vale, diecinueve Veinte Veintiuno Empezamos a coger mucha velocidad Veintidós Aunque yo diría que en la piedra filosofal Íbamos muchísimo más deprisa Vale, este ojo Este sí que es pequeñito Veintisiete Vamos a... a ver si llegamos a... Ah, no lo he cogido ese A ver si llegamos a treinta y cinco al menos Bueno, el propósito es cuarenta A ver si llegamos a cuarenta Pero cuarenta lo veo complicado Para el poco tiempo que nos queda Vale, lo hemos pasado Este también Treinta y cinco Treinta y cinco conseguido Vamos, vamos Treinta y seis Estupendo Te daré una A más Si quieres mejorar tu nota de vuelo Ven a verme en cualquier momento Bueno, pues no hemos sacado una A plus Que sería algo así como un sobresaliente Me voy a la cama Hasta luego Y se despide ahí en plan Venga tú, nos vemos, eh A ver Treinta y seis aros Nota plus Así que genial Vale, pues vamos a acabar el día Porque hoy por la noche Sí que toca hacer cosas interesantes Anda, los puntos de la casa Tenemos ochenta puntos Madre mía Hufflepuff Hufflepuff ¿Los han puesto moraditos? Rivenclaw Setenta y dos Que nos cazan, eh Que nos pillan Y Slytherin Nos va a ganar Slytherin Uf Madre mía Por uno Por uno, gente No, por uno Sí, ochenta Por uno Madre mía Tenemos que andarnos con ojo, eh Con Slytherin este año Que viene dándolo todo El año pasado perdió Se cabreó Vale, pues ya estamos aquí Y como digo Esta noche van a pasar cosas Bastante chulas Bastante interesantes Tenemos que andar con ojo Porque ahora sí que sí Nos quitarán puntos Vale, pues el pobre Neville Se ha quedado atrapado Detrás del tapiz este Donde estaba el baúl Con los cromos Así que ¿Cómo se ha acabado Ahí detrás? Estaba buscando a su sapo Drebore Y se equivocó de camino Ahora se ha quedado atascado Qué inteligente Bueno, ¿no puedes sacarlo tú? No, he intentado todo Hace falta un encantamiento Seccionador ¿Y dónde busco uno de esos A estas horas de la noche? En el invernadero 3 De Herbología En los terrenos Pero si quieres entrar Tendrás que arrancar Horlums Si vas a la biblioteca Hay un libro Del profesor Lockhart Que te explica Cómo se hace Que a la biblioteca También Vale, tengo que ir A la biblioteca Del segundo piso Y sacar el libro De Lockhart Luego me voy a los terrenos Y llego hasta el invernadero De Herbología Para traerte El encantamiento Seccionador Madre mía Madre mía La que nos toca Sí ¿Qué dice? Date prisa Vale, pues vamos para allá Joder, tenemos mucha Mucha tarea esta noche Creo que no va a dar tiempo Pero bueno, vamos a darle caña Tenemos la Mona Lisa Ahí a la izquierda Que lo dijisteis en los comentarios Vale, tenemos que ir Al segundo piso Como bien ha dicho Hermión Así que vamos para allá Pero va a haber prefectos Y como nos pillen Nos van a quitar puntos Bueno, aquí no hay ¡Qué susto me ha dado, tío! Me cago en la leche Bueno, vamos Vamos para allá Vamos al segundo piso A por el libro de Lockhart Aunque yo creo que sin el libro de Lockhart Nos iría bastante mejor, ¿no? Porque Bueno, ya sabéis Ahí tenemos a la Mona Lisa otra vez Ya tenemos ahí ¿Qué demonios ha sido eso? Una voz que nos inquieta Vale, tercer piso Está ahí Hola, joven Harry ¿Dónde vais con tanta prisa? Hola, Nick Tengo que hacer un encargo para Hermión Es urgente Así que no puedo entretenerme No os preocupéis, joven Harry Seguid vuestro camino Y ya hablaremos Buenas noches Pues nada Nick nos va a saludar Todos los días Que vayamos a salir Del séptimo piso Para... Vale, segundo piso es aquí Vale, pues la biblioteca Esto es la seo de las chicas ¡Ay, boah! Madre mía Estos libros Madre mía Ya sabéis Que la cámara secreta Pinta bastante regular Vale, anexo de la biblioteca Es que me da muy poca seguridad Esto de ir tan solo Antes me acompañaban Ron y Hermión Pero bueno Así... Así era Harry Potter Y la cámara secreta O al menos No nos... Sí, yo lo recuerdo así Vale, vamos a tener cuidado Porque... Vale, hay un perfecto de Raving Clock Que este sí nos quitaría puntos Y nos pilla Es que la cámara es un poco Regulera Pero bueno, a ver Vale, hemos pasado sin problemas Cuidadito, eh Cuidadito Que cantamos victoria muy pronto Vale, pues ya estamos en el anexo De la biblioteca Y espero que sea ese libro Porque tampoco me quiero aquí andar Vamos a romper esto Que necesitamos las grajeas Ya lo sabéis Ya tienes algunos globos luminosos Ah, bueno, esto... Esto de momento no nos hace demasiada falta Es para desvista a los prefectos Una grajea Otra grajea Lo suyo sería conseguir las 50 Para poder coger la bolsa grande Pero no sé yo hasta qué punto Va a ser interesante coger la bolsa Porque cuantas más grajeas tengamos Más vamos a perder Así que bueno A ver No he dicho nada Pero noto como que el mando de la Xbox Está mejor No sabría deciros Pero vamos que No voy Se queda parado Harry Así que guay, guay Vale, espero que sea este libro Como digo A ver Melodeando con monstruos Vale, sí, es este Es este Que bueno Es a lo que nos enfrentamos en En la ca... En... Joder Contra el sauce boxeador Así que no habrá ningún problema Vamos de nuevo para allá Sin que nos pille el prefecto de Riven Club Vale, vamos para allá Es que no lo veo Y este que está a vista No me gusta nada A ver, ¿dónde está? Vamos a ir por aquí Rápidamente Pero como oiga un locomotor mortis Me voy a cojonar Vale, vale, vale Ya está, lo hemos conseguido De momento Va viento en popa todo esto Pero bueno Realmente lo difícil Uy, buah Me iban ahí No, no, no Madre mía, tío La bandera de España han hecho Me han salido todas rojas y amarillas Esto es un asco, eh Que veis que me atacan hasta los libros ¿Qué clase de colegio es este? ¿A dónde lleva la gente a sus hijos? ¿Qué quieren? Que a que acabe el año Vayan todos con muletas Y con, yo que sé Parches en los ojos Madre mía Es que no es tan normal Pero bueno La fiesta bien ahora Ya veréis Vale, pues vamos para allá Por aquí normalmente Solía haber prefectos Aunque sea en el piso de abajo ¿Qué? Parece ser que no hay ninguno O al menos no No, parece ser que no hay ninguno Vamos a guardar la partida De todas maneras Eh, sí Por si acaso, ¿no? Por lo que pueda pasar Vale, perfecto Pues no hay Ahí hay un fantasma Creo que es circadogan No, circadogan no Es el balón sanguinario Desde luego con la espada Es que esto de los fantasmas Me da un mal rollo En la cámara secreta de la play No había Ni cuando he visto antes En el séptimo piso Salir a ese fantasma De la pared Hacia otra pared Me ha asustado un pelín, eh O sea, me he dado un Vale, pues vamos para allá Invernadero de herbología Ya está Es que normalmente por allí O sea, para donde voy a lanzar Un flipendo Por allí solía haber prefectos Y por allí también A ver, ahí Por ahí También solía haber prefectos Es que así Ahí va, está Hagrid ahí A la luz de la noche Bueno, vamos al invernadero Porque así entonces Se va a hacer bastante cortito Vaya pena Porque el de Play 2 Estaba más interesante El hecho de que llegas aquí Y eso Pero bueno Lo que sí recuerdo Es que una vez llegabas Al invernadero Todo se hacía bastante Más sencillo Es decir Esto era la parte fácil Lo difícil era llegar hasta aquí ¡Uy, buah! No los he visto Uy, no me ha dado el milagro Vale, vale No se me han recuperado todos Va a ir a coger uno Y ahora lanzarlo A ver Bueno, pues Pues uno no Yo creo que explotaban Vale De todas maneras No sé yo si se puede A ver Parece ser que sí Vamos a ver Que hay en las demás Las demás casetas En esta nada Ahí hay poción Herbovitalizante No sé si la habéis visto A través del cristal Pero bueno Yo sí la he visto Vamos a hacer esto Y ahora cuando vayamos a salir Miramos las demás puertas Yo creo que con reventar esta Ya va a ir A ver La lanzamos No nos deja Y se mete la grajea dentro O sea Malditas texturas Malditas texturas Encima la pierdo Madre mía Tío Harry Madre mía Estás hecho Un crack Vale, pues nada Habrá que reventarse también Vale Lanzamos Y entramos Y si no me equivoco Es este Donde estaba el hechizo De Dicindo Que como bien sabréis Pues será el que necesitemos Vale, vamos a lanzarlas Por aquí se puede pasar Entonces que sentido tiene Que esté ahí Madre mía En fin A ver, aquí está Pues ya hemos conseguido El hechizo de Dicindo Y vamos a poder Ayudar a Neville Uy va Me equivoqué el botón Bueno, a ver Lo tengo que poner en algún lado ¿No? El hechizo de Dicindo Si no Vale, pues ahí lo tenemos Uy no Me he equivocado Vale, así sí Genial Pues a ver el hechizo de Dicindo Ah, es moradito No me deja ahora Seccionar nada Bueno ¿A que no me deja coger esto ahora? A ver si cargándolo Vale, cargándolo sí Y por qué Lo que no entiendo Es por qué se nos gustan las plantas Es decir, yo vengo aquí Con toda la tranquilidad del mundo Me tienen que fastidiar Las malditas plantas ¿No? Vale, vale A ver Vamos a seleccionar esto Vale, yo creo que así vale Igual con esta ahí ya está ¡Eh! Que ha salido otra vez Uf Bueno, pues vamos a ayudar a Neville El pobre que nos estará esperando ahí Como agua de mayo Pues nada Ya tenemos tres hechizos Vamos bastante bien Aunque molaba más la animación En verdad De la cámara secreta Aunque tenga mejores gráficos Sí Pero bueno No pasa nada Voy a ver desde fuera Si hay algo aquí dentro Que mezca la pena Que a simple vista Pues parece que no Así que vamos de nuevo Para la sala común Para ayudar al pobre Neville Pues vaya pena esto De los jardines ¿No? Porque a mí era lo que me gustaba Investigar todo De hecho esa era la puerta Por la que estaba el socio bolseador Y tienes que irte corriendo Por ahí Hasta el castillo Pero bueno A lo mejor cuando nos den la escoba Sí que podemos ir libres Pero es muy raro esto ¿No? O sea ¿Ves? Al vestíbulo Muy extraño Muy extraño A ver Pero supongo que por cada lado Pues por aquí irás a un sitio A ver ¿Por aquí dónde vas? Estadio de Quidditch Por aquí irás a la casa de Hagrid Bosque prohibido Bueno Hagrid sí Pues nada A mí Eso no me gusta demasiado No me gusta No me gusta demasiado Pero bueno No pasa nada Habrá que seguir jugando Harry Potter Vale Pues esperemos que no haya ningún Ningún prefecto más Y yo creo Que vamos a llegar arriba A la A la sala común Bueno Antes de llegar Vamos a guardar la partida afuera Y lo vamos a dejar ahí Para poder continuar En el siguiente capítulo Ya desde ahí Salvamos a Neville Siguiente día Para hacerlo rápidamente Vaya Otra vez la voz Ven a mí Deja que te desgarre Deja que te despedace ¿Qué ha sido eso? Se está rayando muchísimo El señor Harry Potter Pero claro Es normal Tú imagínate que vas por tu colegio O por donde sea Y de repente pues Escuchas ahí una voz Bueno Y arañas Bueno ¿Qué ha pasado aquí? Lo han pillado con las manos en la masa Lo encontré así Sígueme Potter Y se llevó a Harry Al despacho del profesor Dumbledore Profesora Le juro que yo no Pues parece ser que Nos han cazado O sea Yo iba tan tranquilamente Al dormitorio A ayudar al pobre Neville Y nos han cazado Y se topó con el sombrero Y que lo digas Y por supuesto Al mismísimo profesor Dumbledore Sé que tú no eres el agresor Harry Pero Debo preguntarte Si hay algo que quieras contarme Otra vez oye la voz O la está recordando Deja que te desgarre Sí La está recordando Deja que te despedace ¿Nada De nada? No Nada Profesor Yo creo que ahí debería haberse lo contado Habría acabado mucho antes La cámara secreta Pero bueno Vale pues ya está No nos hemos llevado bronca Ninguna Se despide del profesor Y nos tenemos que volver A la sala común Porque si no el pobre Neville Va a tener que dormir Detrás del tapiz Vale pues estamos en el tercer piso Si no Si no me equivoco La verdad es que los cuadros Están bastante más chulos que Malditos libros No no dejadme en paz De verdad Olvidaos de mi Es que os odio Vale pues será por aquí Vale sin tercer piso Bueno al menos las cinemáticas Nos han avanzado un piso Y estamos más cerca Pero bueno al fin y al cabo Es bastante Lo que te acabas comiendo Y el pobre Nick Casi de capitado Que estaría en el momento Pues menos oportuno Así que yo creo que vamos a ir dejando El capítulo y yo por aquí Gente espero que os haya gustado muchísimo Y a ver si le empezamos a dar Más caña a Harry Porque dentro de poco Van a empezar las cosas interesantes Como los partidos de Quidditch Los hechizos más poderosos Como Abiforce O Incendio Así que nada Yo os espero aquí en el canal Mañana Pasado Cuando sea Cuando suba Lo que quiera que os guste Ya sea Pokémon Kingdom Hearts Harry Potter Así que nada Esto ha sido todo Como digo espero que os haya gustado mucho Podéis votar el vídeo con un like Podéis suscribiros Podéis pasárselo también A todos vuestros amigos Que pensáis pues Que le puede gustar el vídeo O el canal en general Y nos vemos mañana Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau